La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública. Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidad de padecer enfermedades como la diabetes. Es el tema que abordamos con la especialista invitada en Vos es niños. Lunes, 13 horas. El Canal de Morelos.